Tenemos aquí algunas notas acerca de los gimnasios en Grecia. Atención, eh, atención los patos vica, porque hoy hablaremos de los gimnasios en Grecia. En todas las ciudades de la antigua Grecia, los hijos de los ciudadanos libres, es decir, una minoría, ¿no? Se entregaban a los preceptores de la gimnástica. Y esta enseñanza, además de la del citaredo y la del gramatista, integraban la educación. Los antecedentes a la práctica gimnástica, algunos los ubican en la civilización minoica, un poco anterior a la civilización griega clásica. Cuentan que allí era práctica común el llamado salto del toro, actividad para la que muchos entrenaban su físico. El salto del toro consistía en lo siguiente, atención amigos. El participante corría hacia un toro que lo embestía, agarraba sus cuernos y antes de ser revoleado por los aires, ejecutaba una pirueta en el aire, hacía una vuelta en el aire, y caía sentado sobre el animal y después se bajaba, naturalmente, ¿no? Es una prueba difícil, claro. Difícil, le digo. Ya en tiempos de Pericles, es decir, mucho después de la civilización minoica, la gimnástica era algo popular. El gimnasio era uno de los principales centros sociales de la vida griega. Bueno, las instalaciones más suntuosas pertenecían al Estado, pero había algunas de carácter particular que eran más modestas. Distinto a lo que ocurre actualmente, donde las instalaciones estatales son siempre más modestas que las privadas. Había gimnasios, aún en las ciudades más pequeñas, pero la gimnástica ateniense era la más encumbrada. Allí los muchachos entrenaban palpentatlón, que incluía la carrera, el salto, la lucha a brazo partido, que se llamaba pancracio, disculpen ustedes. El lanzamiento del disco y las jabalinas, van cinco, ¿no? Sí. Más adelante se agregó la enseñanza del pugilato. Los instructores para las luchas eran personas teneras en la más alta consideración. Bueno, un señor llamado Melecias, en cuyo honor llegó a cantar nada menos que Píndaro, tenía entre sus discípulos treinta vencedores olímpicos. ¡Fuuu! Es el comentario que hacemos. En los gimnasios, los jóvenes se cubrían el cuerpo con aceite de oliva cuando se ejercitaban. ¡Mmm, qué rico, ¿no? ¡Mmm, qué rico! ¡Claro! Al luchar entre sí, entonces, tendían a ponerse un poco refalosos. ¡Claro! y desarrollaban, en virtud de este carácter untuoso, una fuerza notable para intentar superar los efectos del aceite. Tenían que apretaban mucho con los dedos. Los profesores griegos de gimnasia se llamaban paidotribes. Fueron los primeros en la historia que diseñaron sistemas de actividad física, tanto para los atletas como para todos los giles, ¿no? Estos paidotribes desarrollaron tres programas distintos de ejercicio de gimnasia. Uno, señora, para el mantenimiento de la condición física. Otro, para el entrenamiento militar. Y un tercero, como parte del régimen de adiestramiento de los atletas, para fines lúdicos, o agonales, sería mejor decir. Entre los funcionarios de los gimnasios, el Estado nombraba a los gimnasiarcos, quienes podían incluso eliminar de los establecimientos a los sofistas, los retóricos y los filósofos, que iban ahí a mirar. Me imagino, ¿a qué iba a ir un sofista, un gimnasio? No, pero esto lo podían hacer si es que tenían estos funcionarios la convicción de que tales sofistas, retóricos y filósofos ejercían con sus doctrinas una influencia nefasta sobre la juventud. Es raro esto, ¿no? Que un sofista vaya al gimnasio a propagar sus doctrinas. No es nada raro, me contesto yo mismo. Si era una institución a la que concurrían los mejores jóvenes, equiparable a los colegios de nuestra época, pues ¿dónde va a ir un sofista, un filósofo y un retórico a propagar sus doctrinas, sino justamente allí? Sí. Así que, suprimida esta objeción, continuamos adelante. Había ciudades en las que el hecho de ejercer la gimnástica estaba unido al derecho de plena ciudadanía. Hay cuenta nuestro amigo Burhard que en el pelene aqueo nadie podía ser admitido como ciudadano antes de haber cumplido con todos los ejercicios correspondientes. Como si en el registro civil, cuando te fueras a sacar la libreta cívica o el DNI, te hicieran hacer la parada de mano, 50 flexiones, correr 100 en 11 y cosas así. Y está bien, no está mal eso. No está mal. Algunas de las obligaciones de la tremenda vida ciudadana de la E, la D, resultan muy simpáticas. La de pertenecer al coro, por ejemplo. Tenías la obligación como ciudadano de pertenecer al coro. No podías eludir eso. Tenías que ir al coro, flaco. Y no está mal, no está mal, no está mal. Fíjese, nosotros ahora, venturosamente, no tenemos servicio militar. No estaría mal un servicio coral, ¿eh? No, usted tiene, no, servicio militar lo hacemos, pero al coro toda la vida, no, a los 20 años, toda la vida, al coro los sábados a la tarde, flaco. A cantar. ¿Qué ganamos con eso? Por ejemplo, podríamos decir que algo. Primero, una... Está bien, una preparación de ciudadanos para fines, para actividades colectivas que se propongan un fin útil. La... Cierta mengua del excesivo individualismo. Correcto. Y finalmente, cantar bien. Son tres cosas que se agradecen y que no son frecuentes en la sociedad exacta. Bueno, acá... Tenías que hacer ejercicios ahí en el registro civil. El único modo de ingresar a la ciudadanía, esto era en el PLN, ¿no? Era luego de pasar por pruebas físicas durante tres años. Tres años de estrenamiento. Por ejemplo, en Atenas existían tres gimnasios. El más importante era la academia. Atención, los hinchas del Racing Club. ¿Ves que aquí se habla de fútbol, única vez? Ya lo estaba esperando. Unas generaciones después de Pericles se convirtió en la escuela de Platón, ¿no? Los jóvenes no vivían en la academia, claro, ¿cómo van a vivir en el gimnasio? Iban allí durante el día. Estaba situada en un terreno de antiguas tumbas. Dentro de esos terrenos se encontraba la palestra, el edificio rectangular con columnatas que albergaba un espacio para la lucha, habitaciones para ejercicios generales y también lugares para beber y charlar o algo. En el gimnasio ateniense, además de entrenarse uno de los músculos, podía educar la voz varonil. Allí se enseñaba a los jóvenes a competir verbalmente. Esa habilidad se necesitaba para participar en los debates de la polis. Entonces, la educación para el debate se hacía allí mismo. Intervenían algunos ciudadanos, allí bajo la vigilancia de los maestros, los jóvenes eran impulsados a un debate cualquiera y el maestro indicaba cómo proyectar la voz, articular las palabras con firmeza, cierta economía de movimientos y esos enfrentamientos verbales vinieron a sustituir el aprendizaje mecánico. Sin embargo, los muchachos, mecánico quiere decir de la memoria, ¿no? Había muchos que aprendían a memorizar amplias partes de poemas homéricos que se utilizaban después como referencia en la discusión. Bueno, en Esparta, la cosa era sólo del cuerpo, ¿no? La discusión no formaba parte del entramado cívico. Además, en Esparta, el gimnasio pretendía desarrollar solamente la capacidad del joven para causar daño. No existía el espíritu agonal. El gimnasio espartano estaba rodeado por un foso, de modo que los jóvenes combatían entre sí con ferocidad y se arrojaban unos a otros a ese foso. Esparta fue una de las pocas ciudades que propició que las muchachas practicaran la lucha, pero en realidad era porque creían que el ejercicio las preparaba mejor para el parto. Bueno, un último detalle. Como hemos dicho alguna vez, las mujeres no podían participar ni de las competiciones. Es decir, no sólo no participaban de las competiciones, no podían verlas tampoco. En Olimpia, donde se celebraban los Juegos, no intervenían. No podían ni mirar. Se cuenta una historia probablemente inventada. Ferenica de Rodas era una dama que decía ella misma ser descendiente de Heracles y algunos le creían porque era hija de un campeón de lucha y madre de otro campeón. El ansia maternal por alentar a su hijo en una Olimpíada la impulsó a disfrazarse de hombre y colarse entre los atletas para ver. Se hizo pasar por un atleta y se coló para ver. Pero su entusiasmo la delató. Según la crónica, Ferenica se precipitó hacia la arena a saludar a su hijo que había ganado y se le cayó el disfraz y fue reconocida. La ley decía que la mujer encontrada en falta tenía que ser pasada por las armas, pero se cuenta que en favor de Ferenica acudió a testimoniar desde el cielo el mismísimo Heracles. Son cosas que pasaban antes. La justicia andaba distinto. Y Heracles la reconoció como de su progenie y la perdonaron. Pero, para impedir que el caso se repitiera, quedó prescrito que a partir de entonces todos, atletas y entrenadores, debían presentarse desnudos en los Juegos. Esta es la historia inventada para justificar esa costumbre. Efectivamente, luchaban desnudos. Y el entrenador también estaba ahí a un costado desnudo. Con una E. Pintada. Claro. Ajá. Así que... Dicen que era para eso, para evitar que ninguna mujer se hiciera pasar por hombre y pudiera contravenir aquella disposición discriminatoria y abominable. Desde luego. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir. ¿A quién quiere dedicar algo usted, no? Esta cosa gimnástica que hemos tenido hoy. Aquellos que han aprendido el arte de desempeñarse bien en un coro. Ah, claro. Ahí está bien. A los coreutas en general. A los coreutas y a los ciudadanos que hacen prevalecer la armonía del conjunto por sobre sus intereses. Y aquellos que perteneciendo a un coro hacen esto. Tratan de que el coro suene bien y no debe destacarse él. Correcto. Pero que ese es el buen coreuta. El buen coreuta es ese, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca, no encontramos gran cosa, pero como el gimnasio formaba parte de la vida estudiantil, hemos elegido esta habanera que se llama Estudiante y que va a cantar don Carlos Garrey. Adelante. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!